Hoy nos recibió en el municipio el presidente del consejo. ¿Se querés contar vos, Graciela, un poco? Bueno, le explicamos más o menos cómo venía la carrera, de qué se trataba la tecnicatura con vendedor terapéutico, cómo estábamos trabajando, que habíamos venido impulsando la ley hace más o menos dos años, cómo nos habíamos organizado y la importancia que tiene la ley para nosotros, como para regular la profesión, que en este momento no hay nada que la regule, y es un año que la ley, si no se trata, si no mueven las comisiones de la Cámara, el tema es que caiga, y la idea es que nos apoyen ellos, que nos dieron su apoyo, para que sea tratada y no caiga la ley este año. Me contaba también que han estado haciendo cosas en estos días, que el día sábado han visibilizado un poco la situación. En realidad, te cuento un poco el recorrido para que se entienda. Nosotros desde acá, desde este lugar, que es el lugar que nos formó, el Instituto de Formación Docente y Técnica número 10, empezamos por ahí con una movida de acompañantes, generamos un foro, FOAT, Foro de Acompañantes Terapéuticos Tandilenses, y un día vamos, por inquietud nuestra, a una plenaria en Mar del Plata. Cuestión, no sabíamos bien por qué, pero fuimos. Nos encontramos con acompañantes de toda la provincia, de La Plata, del Conurbano, de Bahía, de Tres Arroyos, de muchos lugares, de Bragado, con las mismas problemáticas, con esta cuestión de la precarización laboral, de que no estamos dentro del PMO. Bueno, hasta ese momento había una agrupación de La Plata que había impulsado el proyecto de ley. Pierde vigencia justo en ese momento, y a partir de esa plenaria se genera, casi sin querer, una coordinadora de acompañantes terapéuticos de la provincia, de Buenos Aires. Bueno, tomamos como coordinadora el proyecto, con todo lo que implica y las complicaciones de una construcción colectiva, donde cada ciudad tiene una problemática diferente, pero con muchas coincidencias, sobre todo en los principios. Y bueno, impulsamos el proyecto de ley, ese mismo proyecto mejorado, reformulado, y es el proyecto que hasta hoy estamos sosteniendo. Por ahí la particularidad es que pasó por dos de las comisiones de diputados, esta sería la tercera, creemos que el 9, y se podría pedir la media sanción ya en esa comisión, que es lo interesante. Y por ahí lo importante, o por qué nosotros hicimos todas las actividades, que la actividad del sábado fue a nivel provincial, a la misma hora, a todas las ciudades, justamente para que se sienta el peso, el peso social y que llegue a diputados la necesidad. Y después, bueno, el convenio que cada municipio hizo, nosotros con las particularidades que contaba Graciela por ahí, pero bueno, desde acá también nos interesa impulsar la formación, el perfil profesional, ¿no? Claro, porque nosotros nos encontramos que antes del 2015, que fue cuando se hace la resolución 1221, que es la que crea la Tecnicatura de Acompañantes Terapéuticos, se hacían cursos de dos meses, diez meses, como sí, como se podía, virtuales, algunos ni siquiera pedían el título de secundario, no, no tenían secundario, no era un requisito para hacer eso, era como una salida laboral más, sin importar mucho, entonces, sí nos interesa esto de que también todos se formen, que todos seamos profesionales, la ley abarca mucho, no los deja por fuera los que han hecho el curso, les da un plazo de seis años para que se puedan capacitar, digamos que es amplio. Sí sabemos que no en todas las ciudades está de forma pública y gratuita la Tecnicatura, también promovemos que todas las ciudades, todos los institutos de alguna manera den esa formación, porque no podemos exigir que estén formados si no tienen dónde. Cuesta, porque generalmente somos todos grandes, trabajamos, tenemos familia, pero bueno, hay que hacerlo si queremos ser profesionales. Sí, por ahí la particularidad que trabajamos en salud mental, en discapacidad, con la complejidad que implica eso. Por eso, digo, después de pasar por esta experiencia, hay más acompañantes por ahí que ya veníamos trabajando y que después con el perfil técnico te posiciona desde otro lugar justamente. Entonces, creemos que hay como una cuestión ética también, profesional, a tener en cuenta, y es que nos tenemos que formar. Trabajamos en un campo recontra complejo. Entonces, por eso también la importancia de la formación. ¿En qué quedaron ahora? ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que surgió de parte del Consejo? ¿Aquí va la gente del Consejo? No, ellos apoyan esta idea de que nosotros les propusimos que nos acompañen, que cada diputado que tienen ellos de representación en la Cámara, también del apoyo. Eso está muy bueno. Nos han llamado también, como dicen, a ver de qué se trata, qué pasa en Tandil con la formación del acompañante terapéutico, que es interesantísimo que ellos se enteren. Hay una comisión de salud y nos interesa que nos conozcan y que sepan de qué se trata. Ni más ni menos, nuestros profesores, muchos trabajan en salud mental. Nuestro director de carrera, que era Luciano Grasso, no sé si está actualmente o no hoy en el cargo, era director de salud mental, director de la carrera. Entonces, digo, es interesante que el municipio también esté enterado qué formación tiene Tandil. Y fue uno de los primeros lugares donde tuvimos la tecnicatura pública también en Tandil. Gracias. 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 Gracias.